En este vídeo queremos enseñaros toda la diversidad botánica que hemos encontrado en un pequeño transepto de en torno a un kilómetro que discurre paralelo a la senda del río de la Miel. Este entorno se encuentra incluido en el Parque Natural de los Alcornocales, en el municipio de Algeciras, provincia de Cádiz. Os avisamos que la calidad de las imágenes no es muy buena y no os va a quedar más remedio que ir a visitar el lugar. El río de la Miel después de una semana de lluvia, 2024. Prácticamente estancado. El río de la Miel. No corre, no corre agua. Lo que eran gargantas se está convirtiendo en un pequeño rollo. Permitidme que alargue este paréntesis para alertar sobre los importantes problemas que estamos teniendo con los recursos hídricos, tanto nosotros como las masas arboladas. Como podéis ver en esta imagen, al principio del sendero estamos teniendo muerte masiva de árboles. Se ven las manchas de alcornoques que están sufriendo el proceso de decaimiento. Tenemos árboles centenarios que están muriendo y todo ello se achaca al síndrome de la seca. Esta es una patología que se debe a diferentes factores, no solo a la sequía. Por ejemplo, incendios como el que ocurrió en esta zona en 2014. Plagas y enfermedades como Limantria dispar, que es una polilla cuyas larvas defolian todo el vuelo de la planta. Esta plaga lleva tres años instalada en la zona. Esta es una imagen de los diferentes estadios de su larva y a la derecha la pupa. El arbolado consigue recuperarse, pero requiere mucha energía para restaurar toda su copa. El arbolado consigue recuperarse, pero requiere mucha energía para restaurar todo el vuelo de la planta. El arbolado consigue recuperarse, pero requiere mucha energía para restaurar todo el vuelo de la planta. Aquí veis a los adultos, el macho, las hembras y las puestas, esa mancha de color naranja que se ve en la corteza. Este es el patógeno más importante de esta especie. Se trata de Phytoptoracinamomi, es un oomiceto que produce la podredumbre radical de alcornoques encinas. Además, tiene otros tantos huéspedes, como por ejemplo es esta especie que ahora se cultiva mucho en Las Vegas, una especie tropical que se riega muchísimo. ¿Cómo es? Ah, el aguacate, sí. También es propicio a que este patógeno lo colonice. Aquí tenéis su aspecto al microscopio, no tiene tan buena apariencia como los insectos de antes. Tiene unas esporas muy resistentes a la sequía, que se transportan por el suelo y que también quedan adheridas en las herramientas, por ejemplo de poda, de discorche, que habría que desinfectar adecuadamente. Regenerado de Kerkusube alcornoque. Este tiene al menos dos metros de altura. Y hay bastante regenerado por todas partes. Cistus albifolius. Cistus crispus. Terospartum. Tiene una planta de riza muy difícil de encontrar en otros ecosistemas. Cayúna vulgaris. Una ericacia con hojas imbricadas. Imbricadas. La bándula esto hechas. Nos hemos encontrado con un experimento en medio del monte. Evaluación de impacto de la contaminación atmosférica sobre los hojas aranzales algíbricos y su flora relicta. Aquí tenemos una especie de tiridofita, el Davalia canarensis. Una especie que la podemos encontrar en la región maqueronésica y en la Europa continental, solo la podemos encontrar en estos montes del Conocade del sur de Cade. Ahí veis las esporas. Es una planta epífita que casi siempre aparece en los troncos de árboles, pero aquí la podemos encontrar en el suelo. Rubia peregrina. Aquí tenemos alguna vicia. También tenemos una esparravera. También tenemos una esparravera. Tenemos filidea angustifolia. Erika es coparia. Erika es coparia. La zarza rubus ulmifolius. Tenemos un pequeño madroño. Tenemos un pequeño madroño. Torbisco. Calicotome villosa o jerguen. Adenocarpus telonensis. Adenocarpus telonensis. Con su tallo leñoso. Más rubium vulgares. Un tipo de menta silvestre. Más oletos. Más oletos. Olea europaea. El acebuche olivo silvestre. Olivo silvestre. Ojo. Bet. Ojoiew. Ojo confinement. Ojo. Ojo. Ojo ver Timothy. Ojo betala. En la Czytele. Ojo medius. To die 줘cia. Ojo medius. Junto a Erika Escoparia de nuevo. Y junto a un regenerado ya viable de Alcornoque. Podemos ver el corcho, aunque se ve oscuro porque está húmedo de la lluvia. Estauracanthus bouvini. Iulex borgiae. Pterospartum tridentatum en flor. Pterospartum tridentatum en flor. Pterospartum tridentatum en flor. Temelea irzuta. Temelea irzuta. Y esta de aquí, cuyo nombre no recuerdo, es más, creo que no sé lo que es. Bueno, aquí tenemos a una planta peculiar. Rara. Aquí endémica de las herristas de los Alcornocares. El Drosophilum lucitánico. Conocido como atrapamosca. Es una planta carnívora que vive en estos suelos de pH súper ácidos. Y su adaptación evolutiva para gastar el nitrógeno. Es escaso en estos suelos es gastando insectos. Como veis ahí, ahí ha caído un adulto de Crisopa. Que pasará la mejor vida. La Crisopa es una especie beneficiosa. Ya que sus larvas se usan en la lucha biológica. Ya que es un depredador bastante potente. Que come pulgones y otras plagas de los cultivos. Pero este no ha tenido mucha suerte. Este es el tipo de suelo que abunda en esta zona. Son arenas. Procedentes de rocas areniscas. Aquí tenemos zarzaparrilla. Smilax áspera. Una especie helianoide. También tenemos madroño. Cistus populifolius. Cistus populifolius. Cistus populifolius. una quercinia de porte arbustivo vamos un poco por el sendero nos encontramos con esta especie es el ese durillo o viburnontinus muy usado en jardinería pero en estos sitios lo encontramos de manera natural este ambiente es húmedo aunque estamos en el mes de enero ya empieza la la floración un poco pronto es una umbela y podemos ver que tiene flores y frutos al mismo tiempo estos son frutos metálicos color metalizado y aquí tenemos esta en esta zona de umbría húmeda aquí vemos este burillo aquí tenemos un espécimen de laurel y aquellas hojas que se divisa que se divisan al fondo de color amarillento son de avellanillo aquí nos encontramos con una especie emblemática del parque natural el rhododendro o jaranzo cuyo nombre científico es rhododendron ponticum la subespecie una especie que en primavera se tiñe de una flor de rosa aunque es tremendamente tóxico también le dicen revienta mula debido a la toxicidad que tiene y aquí a la derecha encontramos con el roble andaluz que es el Quercus canariensis es un quercus que no es perenne pero tampoco ni caduco es una mezcla se denomina marcescente como veis mantiene la hoja muerta pero la mantiene hasta la primavera que brota tira la hoja que permanece muerta y salen las nuevas si grabas aquí se ven las yemas preparadas ya para la primavera aquí tenemos otra planta propia de otros climas que la podemos encontrar aquí en el sur de Cádiz parece mentira es el avellanillo o arraglán frangula anus es el nombre científico también es una planta que crece en estos sitios de umbría del parque natural de los arcanocales húmedos de los canutos es una especie bastante rara en Andalucía Cistus ladanifer o jara pringosa nos deja una resina pegajosa en los dedos Xolanta tuberaria nos la hemos encontrado en flor aquí tenemos la única palmera autóctona de la península ibérica el Chamaeros humilis o palmito que crece en todo tipo de suelos y ambientes una planta bastante rústica este amigos es el que tiene esta montada debajo de este alcornoque así acaba nuestra ruta pasada por agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!